En abril pasado nos hicieron llegar un documento por parte de la Secretaría de Profección Civil, en el cual el ingeniero Fernández de la Garza menciona que por el momento no hay una iniciativa relacionada con mayor ampliación del programa nuclear, es decir, más reactores. Sí nos sorprende que en tan poco tiempo, digamos de abril a julio, pues ya se esté hablando de lo contrario. Oiga, de hecho al principio de este gobierno federal ya había por el incendio de un plan de reimpulsar lo que era la energía nuclear. Sí, lamentablemente es una situación que ha sido iniciativa federal, no estatal. Ellos han argumentado desde que se inició el funcionamiento de la central que tienen una piscina en donde resguardan los, neutralizan digamos los efectos de estos desechos, pero eso se va a acabar realmente entre más, más el tiempo más residuos se van generando y entonces va, esta alberca es muy probable que ya no tenga supo, ¿verdad? El problema es que no hay transparencia, la información, nosotros siempre hemos solicitado todo esto, hemos solicitado a los resultados de los monitores ambientales, nos acaba de llegar a los documentos donde se indican que todo está muy bien, que todo está bien, pero no nos dan unos reportes, digamos, relacionados con qué protocolos se utilizaron. Ellos son jueces y parte, la misma institución es jueces y parte de lo que hace, ¿no? Necesitaría una instancia externa que pueda evaluar si realmente el trabajo está bien, porque nosotros sabemos que han aumentado el índice de cáncer en nuestro estado y no lo podemos, digamos, respaldar con unos estudios si no los tenemos, ¿no? Sabemos por referencias de la gente que vive ahí, porque algunos que estamos en el sector salud vemos cómo ha aumentado la incidencia y, bueno, con los reportes que se tienen en el sector salud en el que se ha aumentado, bueno, sabemos que no estamos hablando a la de incidencia de cáncer. De incidencia de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Pues de todo tipo de cáncer, principalmente el escenio. ¿Dónde? El 8 de marzo de 2006, ¿no? Sí hubo un incidente que llaman ellos, que no era posible controlar de momento el desperfecto. Javier Naváñiguez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, nosotros le enviamos muchísimo llegar ese documento y nunca tuvimos respuesta, ¿no? Se supone que él, pues, tenía que dar respuesta a esta. Y realmente ha sido muy desgastante, en ocasiones nos sentimos desalentadas, pero cuando conocemos todo lo que hay atrás de todo esto, creemos que no vale la pena decir, pues aquí estamos, aunque en este caso nada más es propio, pero pues el grupo sigue. Cosas tan delicadas como las auditorías, que en el caso de Laguna Verde, que no son transparentadas. Que los mismos directivos de la Cesta Luz Leal comentan que eso nunca va a ser posible, que ellos no van a poner, no les interesa transparentar eso. Según ellos, con el argumento de que es violar los derechos internacionales de autor, cuando han sido evaluados por organismos como WAN.